Yo sé que te molesta cuanto digo ¿Dónde vas amor? ¿Y cuándo has de volver? Y siento celos si te saluda algún amigo ¿Qué le voy a hacer? Soy hombre al fin Es que te quiero amor Vivir sin ti no sé ¿Qué puedo hacer? Perdóname Por enamorarme de ti Por ser solo un simple amante Por fallarte a cada instante Perdóname Yo sé que te molesta cuanto digo Sin ti no puedo ser feliz Y siento celos hasta del aire que respiro ¿Qué le voy a hacer si soy así? Es que te quiero amor Vivir sin ti no sé ¿Qué puedo hacer? Perdóname Perdóname Por enamorarme de ti Por ser solo un simple amante Perdóname por fallarte a cada instante Perdóname 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 Por enamorarme de ti No sé que te molesta cuando digo Que siento celos Que siento celos Si te saluda algún amigo Perdóname Por enamorarme de ti Y si me porto así es porque te quiero Es que vivir sin ti no puedo Perdóname Por enamorarme de ti Y aunque sé que a mi promesa te falle Quisiste que fuéramos amigos Pero yo me enamoré Perdóname 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 Perdóname, por enamorarme de ti Y te pido perdón, pues no controla la mente Donde más del corazón Perdóname, por enamorarme de ti Por ser solo un simple amante, por fallarte cada instante Anda, discúlpame Perdóname, por enamorarme de ti Siento por quererte así como te quiero yo Por favor perdóname